Mediante una rueda de prensa realizada este martes, residentes en las comunidades de Huiza, Estanzuela, Honduras, Aslor, entre otras, comunicaron las acciones a tomar para continuar exigiendo a las autoridades las construcciones de varias obras. Gracias por ver el video Anunciaron paralización bolgaria por 48 horas en el próximo mes Gracias por ver el video Giovanni Cordero, NTN Su noticiero regional